Bienvenidos a un espacio educativo desarrollado por Itacamba Cemento S.A. En este capítulo abordaremos consejos importantes sobre el factor ambiente en la conducción. Las carreteras se clasifican en fundamentales, que son aquellas que estructuran el territorio nacional y lo vinculan con el internacional. Las complementarias, que son las que vinculan capitales de departamentos con provincias. Y por último, las vecinales, que son las que vinculan poblaciones rurales. Todo vehículo motorizado para transitar por las carreteras deberá tener vigente el certificado de la revisión técnica vehicular. Los conductores están obligados a circular con las luces de sus vehículos encendidas durante la noche y el día, en zonas y condiciones climáticas que dificulten la visibilidad. Otro aspecto obligatorio es el uso del cinturón de seguridad para los conductores, tanto del transporte público como privado. Ninguna persona conducirá un vehículo a una velocidad mayor o menor a la establecida. Para girar a la derecha o izquierda, el conductor colocará su vehículo con la debida anticipación en el carril del lado hacia donde desea girar. En las vías de doble tránsito, los vehículos que circulen en direcciones opuestas no podrán sobrepasar o salirse de las líneas indicadas. La conducción en estado de embriaguez o bajo la influencia de cualquier sustancia ilícita será sancionada por la ley. El cumplimiento de las normas de circulación y vialidad debe generar un ambiente de seguridad en las carreteras, para que los usuarios puedan transitar con seguridad y se prevengan accidentes. Hablemos sobre la señalización vial. A través de esta se indica a conductores y peatones la forma correcta y segura de transitar por la vía, evitando riesgos y demoras innecesarias. Las señales verticales se clasifican en señales preventivas, que son aquellas que advierten la existencia y naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes. Las señales reglamentarias notifican las prioridades en el uso de las vías, así como las prohibiciones, restricciones y autorizaciones existentes. Las señales informativas son las que facilitan la información necesaria sobre identificación de localidades, destinos, direcciones, sitios de interés turístico, etc. Y las señales de los policías, que son las impartidas por la policía de tránsito en el acto de dirigir y controlar la circulación. Los peatones, conductores y todos los usuarios de las vías tienen la obligación de observar y cumplir estrictamente las señales viales. Recordemos algunas diferencias. Las paradas están señalizadas para la detención momentánea del transporte de servicio público, con el objetivo de recoger o dejar pasajeros. Detención es el acto involuntario de interrumpir momentáneamente el movimiento del vehículo, con el motor encendido y el conductor al volante. Estacionamiento es el acto mediante el cual el conductor deja su vehículo en un lugar autorizado y con el motor apagado. Está prohibido estacionar a menos de 10 metros de las puertas de ingreso a los establecimientos educacionales, iglesias, hospitales, clínicas y salas de espectáculos. A menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel. A menos de 5 metros de una esquina o intersección de vías. Delante de los surtidores de combustibles, gasolina, diésel, etc. y en un espacio de 15 metros de estos. Ahora que conoces los factores del ambiente de la conducción, esperemos que puedas utilizarlos en las vías. Nos encontramos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!